Rep Max Epitante Puteo na' ensalda E' unico' porque le me falso ya Gira a mia cabeça Esa maneira que bota a risca chão Pois se você tá me arrachada sem compreensão Se se perfeita a paixão de um seco Pese a dedicação O teu dançar E' unico' porque le me falso ya Gira a mia cabeça Esa maneira que bota a risca chão Pois se você tá me arrachada sem compreensão Papalare papalare Se se perfeita a paixão de um seco Papalare papalare Pese a dedicação Papalare papalare Me agarrazo Me agarrazo Me agarrazo Me agarrazo Papalare papalare E' unico' porque le me falso ya Pese a dedicação Gira a mia cabeça Pese a dedicação Pese a dedicação Eu te falei que não tenho coração forte Más no me olvidé Ey moza, tú, ey, va me trazerás Mi agarrazo, beba, muy relembra Mi agarrazo, ey, ey, ey Conmigo, ey, ey, ey Ya sabes que yo te amo A qué sé, y te adorce Ey, 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 ey Y todo el mundo sabe que yo no sé Y me contó la Si tú no vas, yo te adorce Oliver Ngoma, ey Y papá, especial dedicado Oliver Ngoma, papá, atención C'est pour toute l'Afrique, la famille Du norte, de l'est a l'oeste C'est Oliver Ngoma Respect, papá, respect Si tú no sabes pasar la paz, no te someré Que me pares el mundo sabe que yo no sé Y yo te adorce Que me han podido Que me han podido Que me han podido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!